Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video les quiero mostrar cómo comprar un producto en Aliexpress. Entonces, obviamente nos vamos a la dirección de Aliexpress. Lo pueden buscar en Google. Esto es muy, muy simple. Y lo primero que tenemos que hacernos es registrarnos. Ven acá, nos está moviendo el mouse. Registrarse. ¿Qué necesitan para registrarse? Solamente una dirección de mail verdadera. Registrarse y ustedes acá van a poner su correo y van a crear una contraseña y van a seguir todos los pasos. Yo ahora me voy a loguear. Listo, yo ya estoy logueado. Entonces, lo primero que tienen que hacer, luego que crearon su cuenta, ven acá arriba, donde está el mouse, cambien esto. Yo ya lo cambié, pero por default no viene así. enviar a Argentina, porque yo soy de Argentina. Si son de algún país de acá, bueno, ponen su país. En este caso yo soy de Argentina, vamos a hacerlo con Argentina. Y acá eligen la moneda. ¿Por qué yo elijo dólares? Porque en mi caso me es más conveniente, como yo voy a pagar con una tarjeta de crédito, por más que acá me diga pesos, euros o todo esto, a mí me conviene dólares y me es mucho más fácil hacer los cálculos en dólares. Después vamos a ver el tema de cómo realizar pagos. Bueno, listo. Y ponen ahí guardar. Entonces, enviar a Argentina y dólares. Vamos a hacer un poco qué pueden ver acá. Acá arriba tenemos el para buscar. A donde dice a la derecha Aliexpress, lo que ustedes quieren buscar. Pero vamos acá, donde dice hola esmaltino, a la derecha, ustedes pueden ver acá. Esto es para ver mis pedidos. Esto es centro de mensajes. Y quiero mostrarle acá mi Aliexpress. Cuando yo pincho acá, ahora vamos a la izquierda. Lo que les quiero mostrar es acá. En este botón, mi dirección de entrega. Ustedes acá pueden poner muchas direcciones de entrega. Por ejemplo, yo soy Germán. Puedo poner mi nombre, mi apellido y mi dirección de entrega. Pero con mi misma cuenta podría comprar a nombre de mi hermano, a nombre de mi mamá, a nombre de mi papá, a nombre de mi hijo o a nombre de un amigo. Y poner direcciones distintas. Entonces, en el momento que realizo la compra, yo podría determinar y seleccionar. Por más que la cuenta con la que voy a pagar está a nombre mío de Germán, puedo hacer que el paquete venga a nombre, vamos a decir, de mi hermano, de Rodolfo. ¿Para qué me sirve eso? Para la gente de Argentina le sirve porque en Argentina tenemos 12 envíos por año con franquicia. Entonces, podría elegir un producto, comprarlo a nombre de Germán y otro producto a nombre de mi hermano, de mi hijo, de mi mujer, de mi amigo, de lo que yo quiera. Bueno, quería aclarar eso porque eso es muy bueno. Entonces, me voy de vuelta a Home. Siempre cuando quieran ir a Home, acá, donde está Aliexpress, hacemos clic. Y acá vamos a poner lo que ustedes quieran buscar. Yo en este caso voy a poner un ejemplo. Voy a buscar un artículo. Por ejemplo, acá tengo artículos recientemente vistos. Voy a poner este. Quiero mostrarles algo. A ver. Supongamos que me interesa este artículo. Acá lo primero que tengo, bueno, a la izquierda las fotitos. Y acá lo más interesante es, bueno, primero ver el precio, que me guste el precio. Los colores que puedo seleccionar. Y donde dice envío, envío. En este caso me cobran 18 centavos. Es una recomendación. Y se lo sugiero que lo hagan todos los que les interesa. Hacen clic acá, en el botoncito. Y fíjense que siempre, no importa los gastos de envío. Eso ustedes tendrán que decidir. Pero les recomiendo que siempre tenga disponible. Que tenga número de seguimiento disponible. No recomiendo comprar con un envío que no tenga seguimiento. Esto te diría que es muy importante. Más si son de Argentina. Compren siempre con seguimiento disponible. De esa manera van a poder saber siempre dónde está su paquete. Es preferible gastarse 1, 2 o 3 dólares y comprar con seguimiento. Así que ténganlo en cuenta. ¿Ok? Cierro esto. Entonces, ¿qué es lo que más me interesa? Bueno, vamos a ir bajando y viendo. Obviamente viene toda la descripción del producto. Pero yo quiero que vean una cosa. Esto está muy bueno en IAspress. Ven acá en el centro de la pantalla. Dice valoraciones. Le voy a dar un clic. Y esto está muy bueno porque abajo me empieza a cargar qué es lo que la gente dice de este producto. Estas son valoraciones reales. Acá arriba que dice 5 estrellas. Bueno, este es el promedio que hace Aliexpress. Pero hagan una cosa. Léanse los comentarios. Léanse todos los comentarios. Y ustedes van a tener mucha, mucha más información de los usuarios verdaderos. Esto está muy bueno. Van a encontrar que un producto tiene un montón de valoraciones y van a encontrar que otros productos no tienen tantas valoraciones. Bueno, busquen. 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 Es cuestión. Entonces, una vez que tenemos el producto que nos interesa, bajamos la barra hasta abajo de todo. Yo puedo poner ahora detalle del producto. Aparte de ver todo lo que me ofrece el vendedor, vamos a ir abajo. Y les quiero mostrar esto. Siempre cuando se van abajo de todo, van a tener más productos. ¿Ves? Que dice más productos. ¿De este vendedor o de otros vendedores? Si estoy buscando más productos de este vendedor, los tengo acá, en esta fila. Pero quizás puedo llegar a encontrar, porque estoy buscando precio, de otro vendedor. Entonces, yo podría darle clic acá y ver qué dicen. ¿Ves? Que acá dice, vamos a darle clic. Me fui a otro. También puedo seleccionar. También puedo ver el envío. Esto siempre, fíjense. Por ejemplo, en este caso, el vendedor tiene AliExpress Standard Shipping y tiene DHL. DHL es un courier privado. En este caso no me convendría, porque estaría pagando 173 dólares de un envío. Listo. No le hago caso. Lo que quiero decirles también con respecto al envío, siempre que compren por AliExpress o China Post, o mejor dicho, si no ponen la opción de DHL, que es un courier privado, UPS o FedEx, siempre va a venir a Argentina por correo argentino. Y después les voy a explicar un poquito más, más adelante. Entonces, bajaría este y vamos a ver. No tiene muchas valoraciones. Tiene solamente seis valoraciones. Pero por lo menos con seis valoraciones, les aseguro que cuando un producto es malo o no funciona, los revientan acá con los comentarios. Bueno, entonces, ya sabemos cómo estar viendo. Yo podría comprar, por ejemplo, de este vendedor. Ahora, supongamos que me interesó, supongamos que también me interesó, uh, quiero comprar dos auriculares. Este lo voy a poner en una pestaña nueva. Entonces, ya tengo, vamos a decir, acá tengo un producto y acá tengo el otro producto. Supongamos que me interesa este. Entonces, yo puedo añadirlo a la cesta. ¿Por qué? Porque quiero comprar dos productos del mismo vendedor. Entonces, yo le pongo añadir a la cesta. Seguir comprando. Ahora me voy a la segunda solapa. Reviso. Este es un ejemplo. Me interesa el negro. A ver el envío, cuánto sale. Sí, aliexpress estándar. Ok. Añadir a la cesta. Selecciono un color negro. Lo quiero. Añadir a la cesta. Y ahora va a decir, ver cesta. Bueno, voy a ver la cesta. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Tengo dos productos metidos en la cesta. Y es del mismo vendedor. ¿Ves que estos dos productos son del mismo vendedor? Entonces, es muy posible. Yo le diría casi seguro que este vendedor me mande los dos productos juntos. Si ustedes en la cesta meten productos de distintos vendedores, van a ser todos envíos y paquetes distintos. En este caso, yo a este vendedor le estoy poniendo dos productos iguales. Fíjense, tengo que elegir el mismo, acá, tengo que elegir el mismo envío. Aliexpress estándar shipping, conseguimiento. Perfecto. Vamos a revisar el segundo. Aliexpress estándar shipping. Perfecto. Y acá me hace un pequeño resumen de lo que voy a pagar. Si yo en este caso quisiera comprar, le pongo comprar. Pero yo voy ahora, voy a eliminar este y voy a eliminar este. Cuando me quiero ir, me puedo ir siempre acá, al home. Pero quiero mostrarles, no sé, vamos a ver este producto. Voy a poner pantalla completa. Esto es una lámpara. Me interesa con un adaptador AU, es Australia. Que son las patitas argentinas de China. Y vamos a ver, el producto sale, no sé, 38 dólares. Envío, siempre me fijo que tenga, ves, que tenga disponible. En este caso, este producto también se puede enviar por EMS, que es también correo postal. Cuando digo correo postal de los países, en Argentina va a llegar por correo argentino. Y tengo la opción de DHL, que no me interesa en este caso. Y vamos a bajar. Y tengo valoraciones, ves, 522 valoraciones. Listo. Y tengo un montón de valoraciones. Entonces, de esa manera puedo saber qué es lo que piensa la gente. Supongamos que ustedes quieran preguntarle a algo a vendedor. Fíjense, bajen acá, sobre la izquierda. Contactar ahora. ¿Qué significa? Yo acá le puedo, vamos a poner, le puedo acá hacer una pregunta. De lo que yo quiera. Le puedo preguntar lo que yo quiera. Recuerden, esto no es como Mercado Libre, que preguntás y te responden enseguida. Enseguida, en Aliexpress tardan. Habitualmente tardan de un día para otro en responder. Pero está bueno. Listo. Me voy de vuelta al home. Entonces, ya vimos que podemos, supongamos, daten de acá. Se puede escribir en español. Porque yo estoy ahora en la página de Aliexpress en español. Con envío a Argentina. Y quiero que me lo muestre en dólares. Entonces, luego que ustedes compran un producto. Vamos a elegir este. Ustedes, ah, esta parte está buena. Esperen. Vamos a ver. Yo me voy a Aliexpress. Aliexpress. Y acá a la izquierda, artículos vistos recientemente. Y me va a mostrar todo el historial. Supongamos que me interesa este producto. Entonces, fíjense. Aparte del precio. ¿Por qué tengo dos precios? Porque a veces puede variar. Esto vendría a ser, yo quiero, no sé. La versión china. Con envío a Argentina. Disponible. Y fíjense que, por ejemplo, este producto tiene muchas valoraciones. Lean, lean, lean. ¿Tienen alguna duda? Acá, contactar. Contactar al comprar. Bueno, supongamos que yo quiero, no sé. Voy a comprar tres unidades de este producto, ¿no? Entonces, 10.42 me sale. El envío aumentó y lo voy a comprar ahora. Voy a hacer una simulación para que ustedes vean. Comprar ahora. Entonces, acá arriba, que lo estoy tapando un poquito, está la dirección que tengo por defecto. Pero yo podría acá seleccionar otra dirección de mi lista de direcciones. Yo no lo voy a mostrar esto. Bueno, porque si yo les muestro esto, son mediados personales. Pero si ustedes se hacen clic acá, podrían estar seleccionando otra dirección. La de tu hermano, la de tu hermana, la de ustedes. Revisen acá. Acá, en el momento de la compra, le pueden escribir algo. Lo que ustedes quieran. Si tienen un cupón, lo buscan acá. Yo no tengo cupones disponibles. Porque cupones de selección puede ser este. Un cupón del vendedor. Este puede ser un cupón de la empresa, Aliexpress. O le pueden mandar un cupón especial para ustedes con un código. Listo. Supongamos que a mí me interesa. Tengo que... Si yo pongo acá realizar el pedido, me parece que me lo compre. Entonces, lo que voy a hacer es... Eliminar esto. Un momento. Sí, yo ahí ya anuné la compra. Pero les quiero mostrar... Luego que hacen ustedes la compra... Esperen que voy a ir a mis pedidos. Bueno, les quiero mostrar. Acá es, por ejemplo, un ejemplo de un producto. Luego que pagan, acá les va a decir procesando pago. Hasta que un momento voy a ver los detalles y voy a tratar de taparlo un poquito. Para que vean los detalles que aparece cuando ustedes hacen una compra. Le dan aquí. Siempre que quieran saber algo de la compra, se van acá a ver detalles. En este caso, ya este pedido está finalizado y ya fue entregado. Pero lo que más les interesa a ustedes es el código de seguimiento. ¿Por qué? Con este código de seguimiento que yo tengo información, ustedes van a poder ver todo lo que quieran respecto a este pedido. ¿Dónde lo van a ver? Bueno, voy a salir de pantalla completa para mostrárselo. Lo que puedo hacer ahora, copiamos esto. Lo voy a copiar. Y vamos a una nueva pestaña. Tienen dos opciones. Esta empresa que estoy poniendo ahora, 17Track, es buena para seguir los pedidos. Acepto. Pego acá, le doy localizar. Rastreando. Si aparece así en chino como me parece a mí, se usen acá abajo el español. Español. Bueno, y acá está todo el movimiento que tuvo el paquete. Pero también, si ustedes son de Argentina, van a poner esto. Correo, argentino, seguimiento. El código que nos da, el código que nos da el vendedor chino es un código internacional. Entonces, le van a dar clic acá, ven. TIT, origen internacional de estilo nacional. Clickeamos. Pegamos el código acá. El código internacional. Le ponemos acá un botoncito. No soy un robot. Si le sale un captcha, rellenan el captcha y le doy consultar. Y acá va a salir toda la información. Ven que hay un código internacional. Corresponde toda esta información que aparece acá. Todos los movimientos que dice. Pero cuando el producto llega a la Argentina, y esto exclusivamente para la Argentina, pueden ver todos los movimientos nacionales. Fíjense. Acá tenemos todos los movimientos que tuvo este paquete hasta que llegó en por del cartero y me lo entregó. Esto es a simple, a título informativo. Pero recuerden que el primer código importante es este. El internacional. Ustedes primero van a ver que hay una llegada al país. Y luego se va a cargar el código nacional, que es el que le va a informar para hacer la entrega. A ver, ¿qué más me está faltando? Bueno, recomendaciones de pago. Yo les recomiendo pagar con tarjeta de crédito. No les recomiendo, se puede, no les recomiendo pagar con tarjeta de débito. Porque en el caso que tengan un problema y le tienen que devolver dinero, en tarjeta de débito demora mucho. Tarjeta de crédito habitualmente los reembolsos son mucho, mucho más efectivos. ¿Cómo hacemos con el tema del dólar? Porque si pago con tarjeta, estoy en Argentina y el dólar sube, tienen dos opciones, que es muy buena. Si compran, no sé, vamos a poner un producto de 50 dólares. Bueno, pueden hacer una cosa. Ustedes compran, pagan con tarjeta de dólares, con tarjeta de crédito. Y ese día se van al banco y se compran 50 dólares. Y se los guardan. Y el día que tienen que pagar la tarjeta, van al banco y le pagan 50 dólares. Listo. Y la otra, pueden usar la tarjeta prepagas. Son muy buenas las tarjetas prepagas. Tanto la tarjeta Walla, como la tarjeta prepaga de Mercado Libre. Mercado Libre tiene una tarjeta prepaga, como la tarjeta Walla también es prepaga. Lo bueno de estas dos tarjetas, obviamente al ser prepaga, ustedes le tienen que cargar pesos. Ustedes cargan la tarjeta. Y en el momento de comprar, se les va a aplicar el tipo de cambio del día. A veces un poquito más. Puede ser que un poquito más, pero de esa manera ya se aseguran que les cobraron el artículo en dólares al tipo de cambio que está en el momento. Y se sacan, vamos a ver, quieren decir un problema, se pueden sacar un problema de encima. Vamos a ver acá, no sé, acá compré unas muñecas Barbie. El vendedor me da 60 días para que yo reciba el producto y si no, tengo que hacerle. Entonces, por ejemplo, acá dices, tu pedido cerrará en 8 días. ¿Qué quiere decir? Que me faltan 8 días para que se cumplan los 60. ¿Podría hacer una disputa? Sí. ¿Qué les recomiendo? Hacer disputa cuando los pedidos se pierden, cuando realmente no fue enviado. Con toda la información que ustedes tienen al pagar, información con seguimiento, ustedes podrían ver dónde está. Y si el paquete nunca fue enviado a la Argentina, ahí pueden hacer una disputa. No, por ejemplo, exclusivamente para Argentina, si el problema es la aduana argentina y el correo argentino y tienen demora, no le hagan disputa al chino porque el problema es de nuestro país, sino directamente no compren en Aliexpress. Tienen que saber que Aliexpress tiene demoras. No son tan grandes las demoras de Aliexpress en enviar el paquete. Habitualmente, en 10 días, el paquete llega a la Argentina. Después vienen todas las demoras del correo argentino y de la aduana. Si no tienen paciencia en todo esto, directamente no compren. No compren, pueden irse a comprar a un courier privado y hay otras opciones. Esto es para Argentina. ¿Qué puedo comprar? Lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo que permite la aduana? ¿Las franquicias? Bueno, eso está en otro video, pero si quieres se los digo muy rápido. En Argentina tenemos 12 pedidos que tienen una franquicia de 50 dólares. ¿Qué quiere decir? Que en cada pedido o paquete tenga un producto, dos o tres. Si no supera los 50 dólares, no tengo que pagar el impuesto. Solamente tengo que pagar la tasa postal. Que con el número de seguimiento, por eso es tan importante, lo voy a recalcar. Con el número de seguimiento, ustedes van a dar un aviso en la página del correo argentino. Bueno, pero eso está en otro de mis videos. Al final de este video voy a dejar el link para que ustedes lo puedan ver, pero eso es otro video. Yo acá lo que quería comentar de manera rápida. No sé si se hizo largo el video. Pero los puntos más importantes para comprar en Aliexpress. Fíjense, siempre lean bien. Recomiendo siempre en una computadora. No recomiendo el teléfono. Hay muchas opciones que yo les estoy mostrando y el teléfono no se ven. Acá tiene otro botón, centro de mensajes. Acá van a estar todos los mensajes, notificaciones y mensajes y charlas con el vendedor. ¿Qué pueden hacer? Usen el traductor de Google y le escriben. Traten de hablar en español neutro. El traductor de Google copian y pegan y van a poder tener una conversación con los vendedores. Y notificaciones. Esto es centro de mensajes. Estas son todas conversaciones que yo tengo con los vendedores cuando quiero preguntarle algo. Y después notificaciones. Acá van a llegar avisos de su paquete. Llegó al país, le regalamos un cupón. Bueno, esas cosas. Bueno, espero que, no sé, y si me olvidé algo me pueden escribir en los comentarios y con gusto los puedo ayudar. Bueno, espero que les haya gustado el video. Y si no le gustó, no importa. Nadie me está pagando nada por esto. Lo estoy haciendo yo porque me gusta y les quiero explicar. Aliexpress no me está pagando nada. No estoy publicionando nada. Yo lo estoy haciendo porque considero que Aliexpress es una buena página. No a la mejor. Hay un montón. ¿Qué es lo que me gusta en Aliexpress? Que tengo variedad de productos, tengo buen precios y tengo seguimiento. Que en Argentina es muy, muy, muy importante. Bueno, les dejo un saludo a todos y cualquier duda me lo escriben en los comentarios. Hasta luego. A todos y saludos. Gracias.